... Se logró llegar con este asfalto, un asfalto que correspondía en realidad a Vialidad Provincial y que sin duda entendiendo la realidad y la necesidad de los vecinos de la zona se ha podido avanzar. Ellos tienen todavía un tramo para recorrer, para poder tener ya la documentación dominal de sus domicilios como corresponde y seguir avanzando en nuevas proyecciones que son necesarias para la zona y en eso estamos comprometidos en acompañarlos y seguir sin duda, obviamente con el Ejecutivo Municipal siempre acompañando en estas cuestiones hasta que puedan cumplir con todo este sueño que ellos tienen por supuesto de tener los servicios que les corresponde en el barrio Sol de Mayo. Sin duda que la recolección de residuos, la maquinita, las 50 y más luminarias que se han colocado acá en este barrio, el asfalto que les ha venido a colaborar para que la empresa que presta el servicio de transporte no deje de pasar por este lugar. La verdad que bueno, es todo un trabajo y un ejercicio también que hacemos del trabajar con los vecinos en las distintas necesidades y las reparticiones de las áreas distintas de la municipalidad para continuar obviamente fortaleciendo el trabajo que hacemos en red, como lo digo siempre desde esta gestión que la verdad que no deja de dar pasos agigantados siempre para seguir dando un mejor servicio a todos los sanrafalinos. La verdad que cambió totalmente el barrio, todo el mundo, todo el barrio está muy agradecido, valga la redundancia, con todo esto es algo muy bueno, ¿sabes qué? Había que tomar colectivo en la calle Sala y como te decía el hombre recién Raúl, gente grande, lluvias, todos tomando allá y ahora acá es algo, la verdad que todavía no lo podemos creer, todavía no caemos que se haya hecho todo esto y igualmente el asfalto, que no se podía transitar como estaba antes así es que sí, estamos muy felices y yo creo que vamos a seguir adelantando. Con la ayuda de Francisco, con la ayuda de Pame, Pamela Torres, bueno, ellos también, se pusieron siempre, siempre se pusieron a disposición de nosotros, pero muy bien, nunca, nunca nos fallaron, vinieron, vieron lo que hacía falta y estuvieron, estuvieron en todo.